Ya llegó, ya está aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Pónganse de pie, por favor. Por favor, por favor. Directamente de Marino en Alquiler, señores, señores, recibamos con un fuerte aplauso a Natacha Domínguez. Aplausos. Y bien en su trabajo. Hola, Nati. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Siéntate bienvenida. Gracias. Bienvenida a tu colorición. Muchas gracias. Oye, Natacha, como toda una diosa porque llegaste a Telemundo y esa es su segunda telenovela y como el nombre lo dice, de tu personaje, Diosa. Háblanos de ese personaje que ha sido muy interesante, fue muy interesante en Marino en Alquiler. Fue una gran experiencia para mí. Fue la primera oportunidad grande que me dio Telemundo y realmente fue un reto porque Diosa es así toda salida y está vista con ropa chiquitita. Bien pequeñita. Las imágenes que veíamos por ahí, un cuerpazo mostrándolo, pues por favor. Sí, pero lo disfruté mucho. Además, el elenco que tenía la novela, o sea, pude aprender muchísimo y creo que cada vez, cada papel que hago, me enamoro más de la actuación y pues... Ya devolvió tu pasión la actuación, indiscutiblemente. Sí. No, sabes que yo estuve en ese video, yo quería hacer esa parte, pero no me llamaron. Me faltaba el pelo, el pelo me faltaba. Yo no califico, me faltan chichones por todas partes. Hay algo que ustedes no saben de Natasha porque a ella le encantan los caballos, específicamente el deporte ecuestre. De salto. Hablamos un poquito de ese deporte que te gusta hacer, tu hobby, ¿no? ¿Te gusta hacer? Sí, es mi hobby. Pues empecé desde chiquitita, a los seis años, empecé a montar, hago salto. Ahí pueden ver unas fotos. ¡Guau! Pero salta salto. ¿No te da miedo cuando de momento ese caballo va a esa velocidad y salta esos caballos? Sí. O sea, agua. Eso me gusta. Pero uno le tiene miedo a las cosas y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Dime, ¿te has caído? ¿Cuántas veces? ¿Me he caído? ¿Te has caído? Muchas. Muchas, sí. Muchas, pero no he tenido mayor cosa, o sea, me caigo y me vuelvo a montar. Levantas y ya, pero no lloras, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. También, también me viene con la cara. Y bueno, actualmente vivo en un rancho donde, pues, puedo practicar todos los días. ¿Será que te veremos en los Juegos Olímpicos con el equipo venezolano? ¿En Brasil? Quizás es más probable que en una próxima novela. O en el mundial. Exacto. Oye, amiga, y bueno, y hablando de equipos, tú eres venezolana, pero ya viene la Copa del Mundo de Brasil. Nosotros aquí en México te vamos a adoptar oficialmente para que le vayas al tri. ¡Wow! Pues me toca. Me toca porque tengo familia mexicana, así que... ¡Aplausos, señores! ¡Bien! Natacha es oficialmente mexicana de la Copa del Inicio de la Copa del Mundo al final. No, 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 pero no te mandes porque ella puede también ir al equipo de Colombia. Claro, mira, somos vecinos. Colombia también quedó ahí de cabeza de serie. Perdón. Y bueno, ahí de pronto nos podemos ver. Entonces, ¿quién quita también a Colombia? ella sí tiene familia mexicana, entonces le vas a entrar a los taquitos mientras está jugando el tri. Bueno, mira, podemos hacer aquí una barra y vamos. Lo vamos todos juntos. Mira, como Puerto Rico no va, yo traigo el mofongo y ya con eso se... El coquito, pero el coquito. Bueno, y si te toca escoger entre los caballos y la actuación que lo hablábamos ahora, ¿por qué lado te vas? Uno es un pasión, otro hobby. Mira, creo que a estas alturas no puedo decidirme por uno o por otro. Pero mira, tu caballo se llama Piglet. Imagínate la cara de Piglet, toda tierna, así, y que te digan, o Piglet o las novelas, pero no vuelves a ver a Piglet en seis meses. ¡Guau! No, pero... ¡Guau! No, pero la pones muy difícil. Es que es como su hijo Piglet. ¿Qué te parece una idea donde me pongan una novela, yo de protagonista, con caballo, entonces... Eso sería muy bueno, eso sería muy bueno. Eso sería buenísima y nos invitas a nosotros a que nos enseñe. Claro, claro. Claro.